Muy buenas, muy buenas, Ricardo Puch. No sé si me hablabas por algún tema en particular o por mi caballera, no es necesario que lo disfrutamos en este momento. Un fuerte abrazo a Paco Gabriel de Anda, a el señor Jorge Pietrasanta, que además, como ustedes lo saben, conoce de la litis mejor que nadie en esta mesa de fútbol picante y al cheliz. Fíjate que estaba revisando unos números y me pareció muy prudente traerlo a la mesa y a la conversación. No sé si se dieron cuenta de este tema. La verdadera base del fútbol mexicano, la verdadera base, los cimientos del equipo del Tata Martino, es el Club América. Durante años nos han engañado y nos han dicho que la América se hace de sus extranjeros, que la América no aporta tanto a la selección porque los extranjeros de la América son los que forman al equipo. Y yo estaba repasando una formación que quiero compartir con ustedes y quiero que lo platiquemos. A ver, no vengo a acusar a nadie, no vengo a presentar ninguna denuncia. Esto es solamente parte de una averiguación previa. Creo que ya no se llaman averiguación previas en México, pero como si fuera así. Y ahí les va. Chequen los nombres que pueden estar en la cancha para la selección mexicana en un partido. Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Sebastián Córdoba, Diego Lainez, Henry Martín y Raúl Jiménez. No sé si hay otro equipo del fútbol mexicano que en este momento se pueda jactar de producir tantos futbolistas tan importantes para la selección mexicana de fútbol. Entonces, yo sé que Pietra me va a decir que no. Quiero escuchar una voz neutral en este caso, como es la de Paco Gabriel Leanda. ¿Puedo seguir escarbando en este tema, Paco, o estoy realmente loco? O sea, ya me descartaste detrás. Está bien, hablen, hablen. Ahora tendrás tu argumento. De a una. De a una. La presentación es extraordinaria. Favoritismo. La presentación es extraordinaria, Mau. Además, usas una libreta color amarillo, por si había alguna duda. Aunque ayer no jugaron algunos de los que mencionas, sí, sí, por supuesto. Porque además va de la mano, va de la mano con tu argumento el hecho de que uno de los equipos que más ha exportado futbolistas recientemente, futbolistas mexicanos, a Europa, es el América. Entonces, en este caso, Mau, y no quiero saber si estás loco o no, ahí es otro tema, pero en tu argumento, en tu argumento, estoy de acuerdo. Lo aprueba, Paco. Vamos con otra voz, digamos, más mesurada antes de escuchar el alegato que tendrá la defensa seguramente personificado en Pietra. Chely, ¿tú cómo lo ves? Sí, ante los nombres que dio y ante lo que vio ayer, sí son los nombres. Al final de cuentas, yo no creo que ni Lainez ni Sánchez se queden. Y le podrías poner, señor Mauricio, una rayita. ¿Quién fue el que formó a todos estos jugadores o contribuyó en un porcentaje enorme? Alfredo Tena, y ya no está. Y ya no está. ¿Voy? Sí, es un buen punto. Ahora, sí los formó Alfredo Tena, y ojo, porque para no ofender a Pietra, no incluía a Diego Reyes, pero Diego Reyes ha sido convocado regularmente a selecciones mexicanas de fútbol también. Tengo entendido que no eres americanista, pero te oyes como si lo fueras, fiscal. De verdad, te oyes como si lo fueras. Te voy a explicar, te voy a decir por qué, y es bien sencillo. Henry Martín no es surgido de la América, para empezar. Henry Martín empezó... Pero hoy jueguen de la América, hoy es figura de la América. Entonces te conviene, que te conviene, porque Raúl Jiménez es del Wolverhampton, no es del América, ¿no? Así de fácil. Henry Martín no surgió de la América, Jorge Sánchez no surgió de la América. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién? Réstale dos. Pietra, a ver. Y súmale... Antes de llegar, antes de llegar... Ah, y ahí te va otra. Lainez tampoco, porque yo lo primero que vi de Lainez fue vestido con la camiseta del Pachuca. Pietra, por favor, no exageremos. Vamos a ser realistas en un par de cosas. Jorge Sánchez se formó en la América y es un futbolista con ADN de la América. Henry Martín, antes de llegar a la América, realmente no había pasado mucho con su carrera. Caso distinto al de Raúl Jiménez. Raúl Jiménez se fue a Wolves como una figura del fútbol mexicano. Y hay otros datos, acá no son opiniones, datos contundentes que creo que nos van a servir. No me lo voy a agenciar, hay un equipo de investigación detrás de este tema al que le tengo que dar. Te va un dato contundente. Henry Martín, antes de llegar a la América, ya había sido convocado a la selección. Continúa. Sí, Pietra, pero no era el futbolista relevante y trascendente que es hoy. Hay que agradecerle a la América el futbolista que hoy es Henry Martín. Vamos a repasar los últimos siete juegos de la selección mexicana de fútbol. Y acá insisto, no me agencio el crédito, es parte de un grupo grueso de investigación que quiere llegar a esta conclusión de que la América es realmente la base importante del equipo mexicano. Últimos siete juegos de México y vamos del más reciente hasta el anterior. Gol de Raúl, asistencia de Henry. Contra Corea, gol de Raúl Jiménez. En los previos partidos de octubre, gol de Lainez, dos asistencias de Raúl. Antes, gol de Raúl. Gol y asistencia de Córdoba y gol de Henry Martín. Gol de Córdoba y asistencia de Raúl. Dos goles y asistencia de Raúl y gol de Edson Álvarez. Creo que está muy claro que hay que empezar a reconocerle a Miguel Herrera, a la América, a los formadores de la América, que hoy realmente no nada más tienen al equipo que más y mejor exporta, porque está a punto de irse a Córdoba también, según me cuentan, sino que realmente cuando pensamos que la América era un equipo meramente importador, hoy es la base de la selección mexicana de fútbol. Y yo no sé por qué nos dice o no nos dice algo de nuestro fútbol que ni Cruz Azul, Pumas y Chivas pueden estar a ese nivel. No es preocupante, pero no es altamente preocupante. ¿Sabes a quién le doy, Mau? A ver, compañeros. ¿A quién le doy un mérito, así como mención honorífica, a Miguel Herrera? Salvo Guillermo Ochoa. No. Salvo Guillermo Ochoa, que ya era figura consolidada. A ver, de la mano de Miguel Herrera está lo de Lainez, está lo de Edson Álvarez. Jorge Sánchez ayer empieza como lateral derecho y luego lo ponen por izquierda y juega mejor que todos. Juega mejor que todos. Bueno, Miguel Herrera le ha dado esa continuidad. Ni qué decir de Jiménez. Jiménez no era titular en América, era Mina, ¿recuerdan? Y a Mina lo hizo a un lado Miguel Herrera, que no es fácil. Quitar una figura a una contratación importada y poner a un jugador de fuerzas básicas, no todos lo hacen. Y así le podemos seguir. Bueno, lo de Córdoba también. O sea, sí coincido contigo, pero hay que dar mención honorífica y no se moleste nadie, por favor. Miguel Herrera. Y si se molestan, pues moléstense. Miguel Herrera. Mención honorífica a Miguel Herrera. Entiendo con esto, Paco, que aceptas entonces el caso que ha presentado la Fiscalía. Un extraordinario fiscal. ¿Cómo le dijiste? No, ya vamos a dejarlo nada más. Para el fiscal, entonces, que jueguen los siete de la América y los otros cuatro que ni jueguen, porque no cuentan los goles del Chucky Lozano, no cuentan los goles del Tecatito Corona, las asistencias de Corona. Eso no cuenta para el fiscal. Solo existe en América. Entonces, que jueguen siete y los otros cuatro, que podrían ser de otros equipos, ya que no jueguen. Caramba, es amarillo. Es amarillo el fútbol picante de hoy. Tietra, bueno, es amarillo. Mi blog de agotación es muy importante, sí. Pero lo puedes poder de esta manera. Había un momento en el que pensamos que en la selección mexicana de fútbol eran el Chucky Lozano y diez más. Y ya nos hemos dado cuenta que no necesariamente es así. Pero también viene otro factor, porque también nos estábamos enfocando y concentrando mucho, porque esto nació a partir de alguien que no sé quién nos tuiteó, ni siquiera me gustaría recordarlo, porque realmente la va a ser el fútbol norteño, ¿no? El fútbol norteño. Y hablaban de Gallardo, también salió en Pumas y ya jugaba en Pumas después de irse a Rayados de Monterrey. Hablaban de Salcedo. Salcedo realmente es más accidental que hoy esté en Tigres que otra cosa. La IUN ha dejado de ser un futbolista importante y tampoco es que esté totalmente identificado. Charly Rodríguez, yo no sé la evaluación que hayan hecho de Paco, Pietra, Ricardo, Chelis, de Charly Rodríguez, pero creo que este era su momento de brillar sin Héctor Herrera en esta convocatoria y creo que probablemente nos quedó a deber. No estoy diciendo que Córdoba lo haya hecho mucho mejor, pero me parece que cuando pensábamos que Charly podía ocupar esa posición, no. Entonces, realmente no terminamos confundiéndonos de en dónde se juega el verdadero fútbol. Al final del día, Pietra, esto no te va a gustar, pero aparentemente es el América y otros cuatro o cinco más para la selección mexicana. Deduzco, Pietra, que no aceptas el caso que ha presentado la fiscalía. No, no lo acepto y me preocupa. Honestamente, me preocupa. Si es la base actual de la selección, porque yo me acuerdo en Argentina, 78, empezando por el técnico y era base en la América, vean cómo nos fue. Es para preocuparse, ¿eh? ¿Le das entrada, Chelis? Bueno, la base de la América con Miguel Herrera salvó contra Nueva Zelanda, ¿eh? No te olvides. No te olvides. Pero para ese segmento pagado. No, bueno, al final del día. Si es una realidad. Sí, sí lo es, porque al final del día todos están pagando para hacerlo. Bienvenidos al segmento caliente. Apueste sus 400 pesos. Se me hace. Sí, es una realidad. ¿Y dónde? ¿Y qué? Pero entonces, ¿por qué te violentas? Sí, tienes razón. Es aquí el tema, Chelis. Es gente como tú. ¿Y en qué avanzamos? Que le molesta reconocer que hoy en América vive un momento importantísimo para el fútbol mexicano. Pero a ver, ya no entendí, Chelis. Es una realidad del momento de hoy. Ya no entendí. Dices que tiene razón, pero que no aceptas el caso. O sea, si el caso está bien presentado y tiene fundamentos, si tiene razón. No te vayas a molestar, Dico. No te vayas a molestar. Lo tienes que aceptar. Sí le doy la razón, porque esta gente y los números así te lo dicen, y carajo, perdón, y caray, y tienes que ver al día de ayer, nada más, qué pasó el día de ayer. Pero, ¿y qué componemos? ¿Qué contribuimos en dar una noticia? Que con esta información de siete jornadas para atrás, te das cuenta que sí existe y sí son los jugadores buenos que dicen. Yo verdaderamente no le... Porque necesitamos de voces como la tuya, Chelis. Échale más controversia al siguiente. No, necesitamos voces como la tuya, que tiene un peso específico para desacreditar lo que otras voces quieren hacernos ver. Que Miguel Herrera no hace un buen trabajo. ¿Qué voces? Que Miguel Herrera y este americano aportan a... Miguel Herrera es el mejor entrenador de México. Miguel Herrera es el mejor entrenador de México. No hay discusión. ¿Qué otras voces? ¿Qué otros canales? Sí, sí, sí. ¿Qué otros comunicadores? Es el medio, Chelis. No hay necesidad de nombrarlos, porque tampoco estamos aquí para eso. Pero sabes que existe y sabes que además le hace daño al fútbol mexicano. Para meterte contrate junto, qué flojera, hijo. No, pero es que no lo puedes desacreditar así de sencillo. Porque si no empezamos entonces a sostener y a poner la luz en donde hay que ponerla, nos vamos a confundir. Nos vamos a confundir de quiénes son los que verdaderamente aportan a este equipo mexicano. Sí, sí. A ver, Chelis. Mañana que le cambien el nombre y que le pongan Avenida América Noce y Avenida América Sur. Acá no vamos a dejar caso aceptado. El caso ha tenido entrada y ha sido aceptado. Sí, claro. Pero Pietra no está de acuerdo. Sí. Una camiseta amarilla, el tri. Ha perdido. Ha perdido la votación. Gracias, señor fiscal. Y cómprate otra libretita, por favor. Una más nueva, ¿no? Una rayadita bien así. Ricardo. El color está bien, pero una nueva, por favor. Tradición obliga.